Ahora sí te llego a cantar, ahora sí me huido en silpancia, ahora sí mi niño… Ahora sí dijo que te llego a cantar, ahora sí te llego a cantar… Ahora sí, yo no voy a pasar Y yo no tengo nada de camaradería Que no tengo nada de camaradería Pero si me compas en mi modo de veras Yo te digo que se me gusta más de tu papá Ahora sí, que es mi de los venas Ahora sí, yo me voy a pasar Ahora sí, yo me voy a pasar Ahora sí, yo no voy a pasar Ahora sí, y yo no voy a pasar Ahora sí, yo me voy a pasar Yo te digo que se me gusta más de tu papá Porque cada no se vive en Cacarca, no trovaba Pero ya no va a pasar Ahora sí, yo me voy 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 a pasar Voy a correr y tengo que ser nada que vayamos Juntos me voy a colar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!